En el ámbito del agua, hemos preacordado fundamentalmente con el ENOSA, cuyo presidente es Enrique Cresto, el programa de obras y financieros para el año próximo. Estamos hablando de 4.800 millones en materia de agua y saneamiento, agua y cloaca, en las que también metemos como principio de ejecución el dique La Florida, cuya instancia de proyecto estamos avanzando desde la provincia, ahora sí, con los estudios geológicos preliminares y con los estudios hidrológicos preliminares. Esto es, vamos a analizar bien el suelo, la roca, y vamos a analizar el recurso hídrico antes de lanzarnos precisamente a la obra y el financiamiento de la obra. Pero esto está prepactado con el presidente de ENOSA y el cierre del acuerdo marco para poder avanzar con el detalle de las obras, lo vamos a firmar el día 15, si Dios quiere, con la presencia del ministro de las Públicas de la Nación, el ingeniero Gabriel Catopodis. ¿Se ha derogado con diferentes intendentes también sobre estas obras de saneamiento? Estas obras de saneamiento son fundamentalmente más que para la capital, para las diferentes localidades del interior. Tenemos Aují, tenemos Londres, tenemos casi todas las localidades del interior están involucradas en obras de agua y saneamiento. Hay cerca de 50 pozos de perforación, fundamentalmente en roca, en pequeños lugares, en pequeños suministros para solucionar algunos problemas muy puntuales que si bien tienen una inversión muy alta desde el punto de vista económico, abastecen a muy poca gente. Entonces, son soluciones cuyo costo-beneficio es muy alto porque tienen un aporte a lo mejor a 10 viviendas. Como bien saben, venimos desde los últimos dos años prestando mucha atención a ese tipo de suministros porque queremos darle una igualdad de calidad de vida a cualquier persona del interior que es la de capital. Ministro, ¿también se acordó el financiamiento o el adelanto para la obra de Pasoducto de la Valle? ¿Cómo va? Esta es en materia energética, es otra área totalmente diferente. Nosotros ya hemos convocado el día 6 de próximo de diciembre, se abren los sobres del primer tramo de la licitación, esto es la provisión del total de la cañería que va desde la Valle a Catamarca. Es un caño de 10 pulgadas, es decir, aproximadamente 25 centímetros de diámetro, lleno de gas, con lo cual va a venir a abastecer demandas insatisfechas en materia de gas natural para toda la región del Valle Central, fundamentalmente. Tiene una implicancia, inclusive, si bien viene desde el norte, desde la zona de la Valle, el caño, va a aliviar la actual provisión que viene desde el sur. Entonces va a tener una implicancia para localidades del sur, me refiero, empezando de aquí para allá, Coneta, Miraflores... Capayán. Capayán, Sirete, Chumbice, etc.